Buena gente A ver, nuevos test de micro y tal Aparte de que, bueno, ahora mismo estamos en Un servidor privado, aquí con gente Mi novio no se puede conectar, no tiene premio, así que bueno El señor Fox, yo, tenemos aquí también a un par de tíos más El Salcadoso, el Capitán Paul, que bueno En principio ya no lo he visto todavía entrar mucho A ver, este vídeo es un poco de De vídeo de, hey, ¿qué pasa? Tengo un servidor privado y tal Y básicamente es gente Que tenemos servidor privado y tal Y que tenemos alguna especie de let's play Bueno, actualmente ya he enseñado un poco lo que es Missing Bet Básicamente todos los signos y todo Está en inglés internacional Por si en algún momento algún inglés quiere entrar Que por lo menos no tengamos que estar diciéndole las cosas Básicamente tenemos una estación de enchanting Aquí, ahora mismo está a niveles bajos Y bueno, pues eso Ahora mismo estaba yo Creo que No, igual no puedo verlo Ahora mismo esto es el almacén Eso todavía no está acabado, pero bueno O sea, está funcional, no está acabado Bueno, este es el almacén Todo lo que es almacén Tipo Eh, todo esto Y esto no va aquí Esto va allí, pero bueno Ahora cuando dé la vuelta Ya me alimento de carne de esta Porque Siempre cae Mejor eliminarla Vale, tenemos cosillas ya puestas Por supuesto hemos ido al Nether Aunque bueno, hemos reventado la La Fortress Habían dos spawners Uno estaba Cubierto, otro no Pero bueno Básicamente Pues Esto Tenemos Nuestro Cofre de Ender Nuestro Ender Chest Yo lo estrené poniendo Una planca En la delante Básicamente pues Tenemos aquí Un montón de cosillas A ver directamente Al sitio Básicamente Está muy bien el diseño Colocaremos En su sitio Que el planca te sobra Vale Básicamente Tenemos Nuestro Hood Que sería Este Sería Oh, la he quitado Eh Generar Bolas de nieve Aquí se puede Uno Aquí se va Consigui 8 bolas de nieve Porque así Vale Nuestro generador De sand Básicamente Es Ahora ¿Qué pasa? Ya Y básicamente Pues Misteriosamente Han salido De sand Seguro que Está Ahogado por algún lado Y bueno Básicamente Todavía Esta parte De aquí No está terminada Tenemos una Una farm De azúcar Ahora mismo Voy a mirar A ver Si se ha escapado Algo por aquí No, no se ha escapado Nada Vale Esto es un diseño De un Tal JL Y Esas cosas Mira Se ha quedado por ahí Jugando Es igual En cuestión de segundos Podemos generar unos cuantos De sandstone Bueno Tenemos aquí un Ahí al fondo hay una vía de cards A ver si me acuerdo De enseñarlo Bien Este es el exterior Un poco Tenemos aquí un Una farm de trigo Farm de walt Farm de melones Farm de todo Básicamente Todavía nos falta Poner los melones En funcionamiento Parece que todavía No están puestos Los melones En funcionamiento Aquí hay patatas Aquí hay Zanahorias Pumpkins Esto Ah Están los melones Puestos Lo que pasa es que No están terminados Ni siquiera tiene El tooltip Tampoco Y aquí falta el tooltip Y este es el guard Más trigo Básicamente ¿Qué Haces aquí? Ah bueno Sí Que se divirtió Fox Tirándome huevos Básicamente Apareció un montón La vida de tren Todavía no está terminado Falta cubrirlo Y dejarlo bonito Y todo Aquí tenemos Nuestra farm de Madera Tenemos aquí Pues Madera de todo tipo Todo tipo Todo tipo O Voy a tirar Esto Esto que no Que no hace falta Eso no Más 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 Visto Más o menos No estará actualizado Un momentito Lo voy a actualizar Vamos a intentar actualizarlo otra vez ¿Dónde está el mapa? Bien Básicamente Esto es Ponlo Se supone que está actualizado ahora Bueno Se ve bastante bien el mapa y tal No se ve la vía de tren Pero Bueno Más o menos Se puede ver Una vista aérea Bueno Ya le enseñaré Los animales Y esas cosas Aquí tenemos El Portal 2 Alnever Tenemos aquí Un Un Voyager Que Ah Ya quiere Traear Lo O Si O Será Que Venga Con Trigo Tú Eres Un Boss Tú Eres Un Puto Boss Aquí Tenemos Algunos De Extra Pero Bueno Tampoco Mucho Tenemos Aquí Un Pequeño Spawner Diseño Izo Izo Básicamente Aquí Pues Conseguimos Nuestros niveles Eh Visto Se me ha parecido Ver caer Ya he conseguido Yo Dos records Mala suerte Ha sido Todo el rato El mismo Pero bueno Ahora nos han dado Flechas Bueno Tenemos aquí Esto No hemos ido Lento Todavía Pero Bueno Los planes De fox Es Ir Pranto Aquí Tenemos Granja De pollo Yo Básicamente Recojo Huevos Y algo así Aparculo Los huevos Aquí Un montón De pollo Aquí tenemos Granja De ovejas Hay Muchas Total La usamos Para pillar Un montón De Esto es lo que Escasea Nos faltan Nos faltan Todavía Los cerdos Pero bueno Paciente Paciencia Y pacientemente Ya pillaremos Seguramente Lo traeremos De De la antigua Farm Osea La antigua Villa De los NPCs Que los sacamos Todos A través Del Nether No voy a ir Para enseñar Las porquerías Que hicimos Pero bueno Básicamente Aquí se ve Se ve Que Intentamos sacar Mucho Bueno Aquí pues Esa es otra entrada Aquí Hay una pequeña Transición Debería de Seguir para adelante Esto Pero bueno Que hay un puente Está hecho Por mi Está hecho Pensado en estética Sobre todo Aunque la gente diga Es que el coble Es una mierda Bueno Le cambias las texturas Y a tomar por culo En principio Está muy bien Yo me autocritico Y está muy bien Hemos visto El tema Este Yo creo que no hay Mucho más Que enseñar Más que Un poco Lo que dice Fox Que es La granja De engorde Aquí hay un montón Un montón Un montón De Azúcar Cañas de azúcar Porque También hay De esto Bueno El diseño He sacado De la wiki Así que Que nadie me Diga Que está mal hecho Esto lo diseño Fox No es 100% Funcional Y es rápido Hay otra manera De hacerlo más rápido Pero Nada Yo lo terminé En base Que sea su diseño Bueno Básicamente Mi ordenador Para grabar Minecraft Es una mierda Pero bueno Por lo menos Así puedes decir Voy a ir para allá Sin Sin coger Y tenéis que decir Voy a Tirarme 10 minutos Andando O Ahora mismo le puedes dar Vamos Y Me voy Y Ahora ya Llegará Ya llegará Tranquilo Mientras yo Puedo Tranquilamente Comer O puedo Coger Y Y Soltar Ahora mismo Todo Todo Dejar Allí Esto Hemos llegado Ahora Se está haciendo De noche La gente Se esconderá Hay que poner Partículas Al mínimo Voy a enseñar Un poco Partículas Al mínimo Y Básicamente Sería Una puerta Coño Tenemos aquí Un montón De De tíos Tenemos aquí Nuestra Estación Que es la casa Más grande De la zona Actualmente Es Nuestro Nuestras oficinas Por decirlo De alguna manera Vamos Estamos Y aquí Tenemos Otro Data adicional Que he sacado De la wiki Vale Son cinco plantas Ya Ah Coño Vale Las cinco plantas Ya casi Están Falta poco Aquí tenemos Pues un montón De puertas Y esas cosas Aquí Fox Tiene aquí Capturado Un tío Por eso Hicimos Una farm Gigantesca Ah Coño Un pelo Básicamente Pues Estas casas No las quiere nadie Son diseños Míos Entonces Esto lo sacamos De la wiki También Esto no Esto dije yo Vamos a poner Medio De esto Que nos saldrá Más barato Y bueno Actualmente Pues esto Es lo que hay En principio No hay gran cosa Que se pueden Traer con todos Lo usamos Básicamente Para hacer Farming De De golem Que raro Que no haya aparecido Uno En todo este rato Esta gente ¿Por qué Que fuera Si Ay ¿De dónde sales tú? ¿De dónde sales tú? Que sale de ahí Encima O ha spawneado Habrá spawneado En la flecha Que hay fuera Que seguramente De Aquí no puede Spawnear En ningún lado No sé Que haya spawneado En la parte De arriba No sé ¿Qué cojones Hizo una flecha Ahí? A lo mejor Ha spawneado Aquí arriba Bueno Con lo que llevo De encima Tampoco Se va a poder Hacer mucho Pero Alguien hizo Una puta flecha Ahí Joder Y spawnean Los bichos Ahí Bueno Y bueno Noticias varias Para la gente Que no ve Otras cosas Más que esto Esto sube Este video Está pregrabado Días Antes Hay que decirlo Vale Básicamente Porque esto Va a ir Después que Que el Tetris Attack No sé si subir También algo Extra También Antes de Lo que yo Tengo planeado Siguiente En el facebook Pues Yo publico Muy poco Realmente Pero bueno Alguien me ha tenido Que tirar De la lengua Básicamente Muy bien He puesto uno Donde no toca Es igual Luego lo quito Y bueno Podéis ir a mirar Mi publicación Que básicamente Está allí En el facebook Facebook Facebook.com Barres moda 34 Vale Es que le he dado Dos clics A ver Está allí aquí Todo Joder Bueno Y queda Un bloque Que se ha Quedado Por aquí Básicamente Es un poquito Más para adelante Desde aquí Lo puedo poner Y básicamente Eso Ahora voy a enseñar Un poco Lo que es La flecha Esa Que yo digo Voy a intentar Caer ahí En la pared Muy bien Oye Y esta parte De aquí No está Terminada Y ya Cagan La hostia Joder A ver ¿Para qué Seguimos Para arriba? El segundo Piso Por eso El segundo Piso No lo quería Nadie O sea Por eso La primera Plantea No la quería Nadie Porque Faltan Todas las puertas Por aquí Detrás Y hay una flecha Que se ve Perfectamente Parece que Esta flecha No sé Ahora iremos De nuevo Al otro Bueno Básicamente Es esto Parece que no Claro Se llenan más Esta parte De aquí Nos faltan puertas Hay que ver Básicamente Lo que yo voy a hacer Va a ser Voy a ir Para allá De mientras Vamos a comer Otro poquito Nunca se sabe En el camino Que puede pasar Suerte Ahora Actualizaremos El mapa Del spawn Parece que hay un Creepy Ah no Hay un Se ha tirado el agua O ha despauneado O algo Voy a Romperlo Pero no me interesa Esto Falta iluminar Todo de esto Mierda Se ve cabrón Realmente Si vas corriendo Llegas antes Fallo Ya me gusta Ir por esta Zona De noche Básicamente Por lo que Ya me he pitado Un creeper Puto creeper Y no estaba aquí Pero bueno Según Los servers Si Vamos a ir A sobar En un momentillo Falta cerrar Esto Señor Fox Había dicho Poner un ender chest También En En la villa O por lo menos Ponerlo en el portal Al lado del portal De De Lend Eh ¿Qué hace esto ahí? Vale Básicamente Vamos a ver Si podemos Utilizar esto Eh Bueno Esto en teoría No se va a abrir Una mierda Pero bueno Aquí está esto El otro punto Se ha ido Lo otro Con este nuevo Parche Las cosas Básicamente Se Básicamente Estamos Donde El punto Verde ¿Vale? Esto de aquí Donde tengo las X Ahora mismo Es el Spawn ¿Vale? Y esto de aquí Este minúsculo De aquí Es la villa De los NPCs O por lo menos La granja De engorde Por aquí Abajo Hay una Witch Que la saqueamos Directamente Dijimos Tomas por culo Y bueno Hay que decir De que Casi todo Este trabajo Es de Es de Fox Yo he hecho muy poco Yo más o menos He ayudado ¿Vale? Hay que también Decir de que Bueno Alguien más Tenemos Por aquí Señor Cadoso Como he presentado Yo antes Sabemos que tiene La casa aquí Que bueno Todavía no es Estéticamente Guapa O por lo menos No lo parece Tenemos mucha Madera por aquí Y esas cosas No sé como cojones Entra Pero entra Vamos a Intentar entrar A ver No está Como es que Que dicen No está Todavía Decente Básicamente Lo que yo estoy viendo Es que no hay Nada dentro No hay nada Lo único que hay Es una mina Me parece Que lo vimos Una vez Vale He arrastrado Lo que no debía Pero No pasa nada Bueno ¡Eipa! ¿Qué pasa? ¿A dónde se le ha ido la olla? ¿Vale? Vamos a intentar entrar A ver si puedo entrar Por algún lado Que tenga piedra Por aquí mismo Vamos a hacerle Una puerta provisional Bueno He roto una Una De estas Da igual Se la coloco Mismamente Aquí Yo no robo Yo no robo Básicamente Aquí hay un montón De escaleritas Un montón De cosas Y por aquí Hay algunas cosas En los cofres ¡Curiosidad! Hola Aquí tenemos Muchas cosas Aquí tenemos Muchas cosas Bueno Y básicamente Estoy entrando He entrado en tu casa Señor Cadoso No te robo nada No te robo nada La antorcha Que ha caído al suelo Te la he vuelto a reponer Aquí en la pared Y no te robo nada Y tal Y bueno Ahora mismo El Cadoso Me está Hablando ¿Tú? 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 Todavía queda Poner un montón De azúcar Hay muchas cosas Y por ejemplo Mira, mira, mira Un montón De azúcar En la hostia Como aparezca Un tío aquí en medio Me ha petado el culo Fijo Bueno Básicamente Aparte de que me está hablando Cadoso Voy a hacerlo Code Ya Porque simplemente He entrado un momentito Para Enseñaros un poco El server en sí Vale Así que Como no puedo dormir Pues nada Gente Este servidor es privado Básicamente Así que Solo entrar La gente Que yo considere Y si la gente No Cumple las normas De entrar Que básicamente Es grabar vídeos O emitir en directo Normalmente Yo emito en directo Así que Bueno Básicamente Lo tenemos Un poquito así Decente Es rojo Realmente es rojo Pero bueno O sea Me colora un poco Vamos a ver Señor Cadoso ¿Para qué me dices Buenas? Y segundos más tarde Me dice Cuídate Interesante Pues nada Nos vemos gente Que sea Otro día Si queréis Os voy a dejar Y todo Aquí Una buena imagen No sé Que Que No sé Que hay puesto Tampoco Agua O sea Tampoco hay Mucha No tiene mucha importancia Hay que Trasladar Los ingredientes Y las cosas Aquí Pero bueno Básicamente Como Tenemos el multicraft Y básicamente Si le decimos Team El server Team Ahora mismo Son las 4 y 20 Vale Y si le decimos Date Te va a decir Que es día 7 Del 11 2012 Espera Voy a poner Señor Fox Vale Eso es lo que pone Fox Today is De 7 de noviembre De 2012 Las 16 y 20 Vale Un poco Trivia Esto de lo que pone Ahí Fox siempre está Test 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 Y yo Y yo un día Le dije Toast Entonces Fox Va y dice Básicamente Así que Bueno Y básicamente Es lo que ahora mismo Trae en MOTD De Toast Ada Básicamente Y repito No hay IP Para nadie Así que Chao gente Nos vemos Otro día Bien